Somos el pueblo de este gran sueño, los que ponemos trabajo y empeño, los que queremos ver un futuro nuevo. Somos la patria hoy olvidada, choferes taxistas los vendeada, afros, indígenas, cholos, fontuviosas, sangre brava. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber, ya tenemos presidente y presidente Andrés. Ya tenemos presidente y presidente Andrés. Los de la clase antes olvidada, el chiro que fía y siempre te paga, el flaco que vende en la esquina naranjelada, el empleado que fue finalmente afiliada, el man que la arroja limpia la ventana, la ves y que se esfuerza y nunca para. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber, en la uno hay presidente, mi presidente Andrés. En la uno hay presidente, en la uno está Rafael. La generación que ama a su patria, que lucha, se esfuerza, no pierda esperanza, el pueblo que dijo ya basta y hoy se levanta. El pana que vende cebolla en la plaza, que come cangrejo sentado en su casa, que mira con pena y coraje como destruyen a la patria. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber, en la uno hay presidente, Andrés Arauz ese es. En la uno hay presidente, en la uno está Rafael. Vamos ciudadanos a recuperar el futuro con el binomio de la esperanza, Andrés Arauz y Carlos Rabascal, votando todo lista uno. El dueño del cyper del colectivo, aquel estudiante que hace su camino, el que lucha y que se esfuerza por su destino. Somos el pintor, el peón, el obrero, que ha vuelto a su patria, hacerla crecer, porque la esperanza vuelve a renacer. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber, en la uno hay presidente, Andrés Arauz ese es. En la uno hay presidente, en la uno está Rafael. El ama de casa y los abuelitos, de silas rebeldes que rompe el giche, que sabe que el futuro regresa con Andrés. El buen empresario, honesto y honrado, que a puro camello se gana el centavo, y quiere que el trabajo vuelva a ser estable. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber, ya tenemos presidente, mi presidente Andrés. Vamos a recuperar nuestro futuro. Andrés Arauz, presidente. Ponda todo lista uno.